Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Neumark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita Adrián Mercado. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, como todos los jueves. Hoy volví, volví, gracias Patricia Balnati, que condujo el programa de la semana pasada, porque yo estaba en Jujuy, y de eso se va a tratar este programa. Vamos a tener dos entrevistados que tienen que ver con Jujuy. Por un lado, el ministro de Industria y Producción de la provincia, Juan Carlos Abud, y un periodista experto en toda la dinámica de Jujuy y en producción. Así que vamos a viajar para allá. Y tengo, bueno, tengo todas palabras de agradecimiento desde el momento en que llegué hasta que me fui a todos los jujeños y, bueno, algunas sorpresitas, pero como ya arrancamos así con un tiempo acotado, quiero darle la bienvenida formalmente a Martín Ciprés, acá en Conexión Parques, que nos va a hacer, Martín. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, gracias. Hacía mucho que no nos veíamos. No, claro, porque hacemos, vamos a contarle a la audiencia que hacemos el pase. Siempre estoy invitada en su programa para hacer el pase y que su audiencia sepa qué va a pasar en este programa. Y ahora hacemos al revés, a la audiencia de Conexión Parques, le vamos a contar un tema que tiene que ver con la agenda de la industria. Ok, bueno, ahora en un minutito Martín nos va a contar y yo les voy a leer rápido, rápido algo que es muy lindo. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando, igual que una llama, igual que un guanaco asustado al runa como asno bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío, allá en una plaza, sobre una vereda o cerca del río, menos si lo ves coqueando por su pachamama. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, palado de la quiaca o allá en las alturas del abra del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar a la patria. No te burles de un colla que si vas pa'l cerro te abrirá las puertas de su triste casa, tomarás su chicha, te darás su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo y un cambio, y a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. Este es un poema de Fortunato Ramos, oriundo de Maimará. ¿Sabés qué? Martín, en Maimará, dicen que va a ser el nuevo punto con atracción vitivinícola. Unos vinos impresionantes. Fortunato es de ahí, es un maestro, escritor, porque ir a Jujuy no es solo hablar de producción, es conocer nuestra Argentina, conocer a un pueblo que, gracias a que hizo el famoso éxodo, nació Argentina. Exactamente. Y ¿sabés otra cosa que yo no la tenía presente? Es que en Jujuy está nuestro cuarto símbolo patrio obligatorio, que se declaró obligatorio en todos los eventos, que es la bandera de la libertad patria. Así que tenemos la bandera argentina, el himno, el escudo nacional y la bandera de la libertad patria, que es la que usó Belgrano, y está en Jujuy y está obligatoriamente en todos los eventos. Así que si pones la bandera en la cumbre industrial, el 30 de junio, vamos a estar atentos a que pongas la bandera, porque, bueno, ahí arrancó Argentina. Lo importante que es estar con la vivencia de lo mal llamado interior, ¿no? Cada Jujuy, Salta, Tucumán, cada uno en su pueblo tiene su desarrollo, su vivencia, su historia, que es tan importante como cualquier otro punto del país. Y ahí me parece que, bueno, hoy está viviendo realmente un boom de inversión que es increíble, además. Sí, y además es un boom de inversión porque, por un lado, está todo el ingreso turístico. Recordemos que toda la quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad, con lo cual hoy es la primer provincia, está en el primer puesto del ranking de las provincias visitadas turísticamente, que ellos se enorgullecen de decir que le ganaron a Salta, ahí hay una pica, pero conocer la historia, la geografía, las comidas, bueno, me la pasé comiendo esa parte, cosas ricas, y muchas actividades, es entender, digamos, todo el potencial que tiene en la agroindustria, en la minería, y yo me traje una impresión de que hay mucha actividad, muchos extranjeros, mucha inversión, bueno, muy bueno, así que de eso vamos a estar hablando, y si puedo, voy a dar algunos agradecimientos hoy en el programa, pero ahora los invito a ir a los breves de Parques en Argentina, y ya estamos con la Agenda de la Industria con Martín Ciprés. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes a todo el equipo de Conexión Parques, y por supuesto a toda la audiencia. Comenzamos con estas breves de Parques Industriales recorriendo la República Argentina. En la mañana del 24 de mayo, el Secretario de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Gualeguaychú, Carlos Silva, se reunió en comisiones conjuntas con los concejales de la ciudad a fin de avanzar en el reglamento interno del Parque Industrial Municipal Sustentable de Industrias Secas. Silva presentó un informe de los avances que se están llevando adelante en obras de infraestructura, como así también la importancia de contar hoy con la inscripción al RENPI, lo que satisface una gran necesidad de las industrias al momento de realizar diversas gestiones y obtener diferentes incentivos. Las autoridades municipales de Concepción del Uruguay trazaron un plan de acción de cara a mejorar sustancialmente las instalaciones del Parque Industrial. Se trata de un parque que cuenta con 28 empresas operativas y 8 en etapa de construcción de sus instalaciones, hecho que marca una línea de trabajo sostenido por la actual gestión municipal que intenta recuperar en poco tiempo el buen cuidado y mantenimiento del lugar, ya que se trata de uno de los parques industriales más importantes de la provincia. Nos vamos a Córdoba en el Parque Industrial de la Ciudad de San Francisco ya se realizan las tareas de preparación del terreno en el marco de la construcción de un jardín maternal municipal que se edificará en un terreno cedido por la Municipalidad de San Francisco que se encuentra en el sector sur del lugar. Y hasta aquí llegamos con las breves de parques de la República Argentina. En minutos los espero para compartir las breves de parques pero alrededor del mundo. Y si seguimos en Conexión Parques y ahora sí Martín Ciprés contanos ¿cuál es la agenda? Te vengo a hablar de esta agenda. La agenda a ver cuando uno habla de agenda son los temas que hay que pensar que hay que instalar. Sí. Yo creo que este año Lía es fundamental teniendo en cuenta el proceso eleccionario que viste que cada cuatro años la Argentina se sumerge en debates. Bueno está si vos ves los temas que está debatiendo no solamente el oficialismo sino también la oposición tiene que ver con el shock o no de evaluatorio con el dólar con las reservas ahora no hay una agenda del sector privado en la agenda pública y ese me parece que es el gran desafío no solamente de las empresas sino también de la gremial empresaria es decir bueno definamos qué es lo que nosotros tenemos que analizar definamos cuál es nuestro diagnóstico como empresa como parque industrial como conglomerado de empresas de industrias y ese 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 temario hay que instalarlo en este debate público y te voy a dar ejemplos que vos lo hablás todo el tiempo Lía uno es la infraestructura ¿no? Fundamental fundamental a ver no solamente sirve que una inversión privada o mixta o estatal haga un parque industrial si ese parque industrial no puede estar conectado con las principales vías de acceso o de conectividad hoy hablabas del corredor bioceánico que se está hablando muchísimo en Jujuy en Salta en Catamarca en Tucumán ¿por qué? porque ese corredor que no solamente lo está planteando Argentina sino también lo está planteando Brasil y ahí sí hay agenda para desarrollarlo ¿por qué? porque de Brasil a Chile llevar los productos el comercio debería ser más fácil de lo que es hoy pero no me quiero desviar del tema que te quiero contar que es la agenda de las empresas porque me parece que lo que hay que hacer es definir por ejemplo otro tema que vos siempre tenés un espacio para tratarlo es el tema de la conectividad los parques industriales hoy no solamente te tienen que ofrecer una tierra te tienen que ofrecer energía también te tienen que ofrecer conectividad hoy las empresas muchas de las empresas se calcula que en el año 2026 el 80% de las empresas van a estar en la nube pero hoy es menos de la mitad entonces ese panorama hay que ponerlo arriba de la mesa y armarlo como temario y esa conectividad principalmente según lo que tengo entendido requiere inversiones en fibra óptica muchísimas es cuestión aérea nada más el tendido de fibra óptica es muy costoso pero cuando uno tiene esa red troncal después la conectividad se hace muy rápido vos sabés cuántas a ver la fibra óptica está compuesta por filamentos muy finitos que por ahí pasa infinidad de información ahora si nosotros tomamos ese hilo de fibra óptica y yo quiero conectar de acá a una cuadra ¿sabés cuántas casas yo puedo conectar con esa fibra óptica y le puedo dar un servicio óptimo? ¿cuántas? 60 mira si la información que surge de esa fibra óptica se podría ir se podría conectar por eso cuando en lugares como los conglomerados como tenemos en el AMBA la conectividad a través de la fibra óptica fue muy rápida ¿por qué? porque vos con poco das mucha conectividad exacto muchísima el otro tema que me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa porque mira hay un sector que lo 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 planteó y ahora los resultados están siendo magistrales te voy a dar dos ejemplos el primero fue el sector automotriz el sector automotriz necesitaba para ser competitiva las empresas automotrices hacer acuerdos con proveedores pero principalmente acuerdos con los trabajadores y ese acuerdo con proveedores y trabajadores tendría que tener el paraguas del estado para que se cumpliera a rajatabla ¿por qué? porque ese acuerdo debía estar homologado también por ejemplo en Brasil bueno casi nueve años después de los primeros intentos de los primeros acuerdos hoy podemos ver a un sector automotriz pujante sin conflictos gremiales y con los problemas propios de una economía que tiene inconvenientes como la argentina pero reducidos casi al máximo no hay hoy problemas de proveedores en la empresa automotriz y el otro tema que me parece que es un sector fundamental de la economía es la la minería la minería esta minería que vos vas a contar hoy del litio también hizo un gran acuerdo hace 30 años con una batería de 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 leyes que hoy le permitió no solamente desarrollar una minería sustentable desde el punto de vista empresario en la argentina sino que además le permite al litio apalancarse con esas leyes y generar nuevas inversiones Martín muchas gracias y antes que te vayas quiero que cuentes cómo está la cumbre industrial cuando se realiza cómo se puede inscribir cómo viene la organización el 30 de junio a las 9 de la mañana los esperamos a todos en la UTN de Pacheco en Tigre bien ya está el Ciali va a estar participando perfecto va a estar participando mucha gremial empresaria tenemos vamos a tener un panel con Huitva y Adiba junto con Carvap y con Camarco y con Feba y Zedba con respecto a un plan productivo que hay que armar así que me parece que bien estas ideas de agenda en algún momento se van a plasmar excelente y donde pueden tener la información actualizada de inscribirse danos un dato un mail una red donde vos quieras todo lo encuentran en noticiasindustriales.com.re ahí hay una sección de la cumbre y ahí encuentran cómo inscribirse cómo participar se puede hacer por streaming y presencial fantástico entonces estaremos ahí el 30 de junio y vamos a meter ahí cositas de los parques industriales así que bueno gracias Martín Ciprés por esta por esta participación especial hoy en Conexión Parques muchas gracias a vos Lías hasta la próxima hasta la próxima y seguimos con parques pero esta vez nos vamos a los parques del mundo a ver qué nos cuenta Matías Hurtak lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques y ya estamos listos aquí en Conexión Parques para compartir las noticias breves de los parques industriales del mundo y comenzamos con México porque el parque industrial Campus Coititlan 1 tras años de trabajo y planeación comenzó sus operaciones y se convirtió en el quinto parque de este tipo que la empresa BTS Development tiene en suelo mexicano para conocer la expansión de esta compañía el gobernador del Estado de México recorrió el mencionado parque industrial cuyo desarrollo requirió una inversión mayor a los mil millones de pesos y cuenta con empresas como Ford y McCormick ahora nos vamos a Europa precisamente a España el candidato a la Alcaldía de Málaga Antonio Alcázar acompañado por el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Morteros se ha referido esta semana a la puesta en valor por parte de Vox a los polígonos parques industriales y comerciales donde trabajan 40 mil personas y albergan a miles de empresas pymes y autónomos como fuente y base de la economía de la ciudad y de la que dependen miles de familias según ha señalado Alcázar explicó que van a solucionar la falta de infraestructuras y las carencias que sufren los polígonos y parques industriales y comerciales de la ciudad que son fundamentales en el desarrollo del tejido económico de la ciudad vamos a mejorar la seguridad e impulsar medidas que ayuden a la movilidad medidas pensadas para el futuro de forma que los trabajadores y usuarios puedan tener un mejor y mayor acceso a esos parques aseguró y de esta manera llegamos al final por lo menos por hoy de estas breves de parques recorriendo el mundo nos reencontramos el próximo jueves como siempre aquí en Conexión Parques por Ecomedios y así nos contaba Matías Hurtag las novedades de parques en el mundo y ya tenemos en línea nuestro primer invitado a Conexión Parques hoy es Alberto Ciufi periodista experto con 25 años de periodismo en Jujuy es periodista de Canal 4 de Radio City Radio Mitre y de todojujuy.com Alberto Lía Guelfi te saluda y te doy la bienvenida a Conexión Parques ¿cómo le va? muy buenas tardes el gusto de escucharlo y un saludo para toda la audiencia por favor gracias por llamar por favor a vos por aceptar esta invitación a compartir con esta audiencia que es audiencia PYME Industria Parques Industriales la visión de tuya sobre cuál cuál es la matriz la foto productiva hoy de Jujuy porque bueno en general en todo el país y en Buenos Aires hoy Jujuy es sinónimo de litio y pareciera que eso es todo y no y yo que estuve ahí no es todo entonces quería quería que nos contaras cuál es tu mirada sobre esta esta cuestión de la minería de la capital nacional de la minería Jujuy pero de otras cuestiones que hacen a la matriz productiva ¿cómo es? a ver Jujuy ha cambiado absolutamente la matriz productiva en los últimos siete años digamos hablar de Jujuy antes era hablar por supuesto de caña de azúcar ¿no es cierto? con el de Desma como como camarón de pro era hablar de tabaco por supuesto que es muy fuerte en tabaco juntamente con salta son los dos pilares fundamentales hoy este no es que esto ha quedado de lado era hablar de la siderurgia ¿no es cierto? con Zafla ahora todas estas cosas no es que hayan quedado de lado sino que aparecieron cosas absolutamente nuevas como la energía solar como un eje fundamental hoy Jujuy tiene un parque solar de 300 megavatios en La Puna a 4.000 metros de altura donde tiene un contrato con Camesa a 20 años para venta de energía y donde ahora ha logrado la firma de 200 megavatios más que esto recién se lo firmó el gobierno ahora después de más de dos años de pelea y no falta prácticamente nada para esto pero bueno faltaba la firma de Alberto Fernández y evidentemente Gerardo Morales un signo político distinto todo cuesta el triple ¿no es cierto? o sea esto ya tiene financiación otorgada por el Eximbán chino con una tasa del 2% anual pero bueno no lográbamos la firma ahora se ha logrado así que por un lado la energía solar esa energía solar que da rendimiento aproximadamente de 57 millones de dólares anuales la venta de estos 300 megavatios tiene dos aplicaciones la primera aplicación importante es para la construcción de escuelas Gerardo Morales lanzó un plan de la construcción de 258 escuelas hizo un relevamiento absoluto con los colegios de arquitectos e ingenieros acá de la provincia elevaron las faltantes de escuelas que necesitábamos y las escuelas que hay que arreglar y se largó un plan de 10 años para la construcción de esta escuela hoy hay 92 escuelas ya en construcción este plan arrancó hace un año y te diría que las empresas constructoras de Jujuy están casi te diría que colapsadas no sé si no te conecto o sea algo que le ha dado muy buen rendimiento el otro tema algo inusual es el cannabis ¿no es cierto? se habló del cannabis y muchas críticas tuvo de parte de la oposición hoy hay una planta de cannabis en Jujuy que es absolutamente modelo que ya tiene todas las autorizaciones que ya se está vendiendo el producto del cannabis medicinal en las farmacias de Jujuy ya está la autorización para vender en las farmacias nacionales eso se está trabajando ahora en la capacitación de los profesionales que recetan y los farmacéuticos que atienden esto se está trabajando ahora en la nacional y ya se hizo la primera exportación de la flor de cannabis a una empresa de España con una suma de 25 millones de dólares hoy Jujuy tiene 35 hectáreas de cannabis en producción pero el proyecto inmediato para este final del 2023 es ampliar esto a 250 hectáreas con la inclusión del capital privado ¿qué significa esto? los privados que quieran invertir lo tienen que hacer dentro del premio de Canava Canava es una empresa muy grande que está dentro de la finca El Pongo que es una finca del gobierno en esta finca por supuesto tiene cuestiones de seguridad que son muy estrictas te imaginas que intervienen fuerzas federales y fuerzas locales pero los productores tienen que hacer ahí se les provee todo inclusive la nave donde tienen que construir que son 2500 metros cuadrados para cada invernadero se les da la semilla tienen tres cosechas al año y después se les procesa el producto ¿sí? a diferencia es como una especie de maquila como la maquila del azúcar el cañero entrega la caña y se le devuelve el azúcar pero acá no se le devuelve el producto el que vende es el Estado ¿no es cierto? se le paga el aceite de cannabis pero lo tiene que trabajar en función de un manual con las mismas normas de seguridad las normas de calidad porque te imaginas que son muy pero muy estrictas eso va a generar un empleo muy fuerte cada nave de esas genera 10 empleados y las primeras naves que se largaron ahora para la inversión de privado que se empiezan a alargar ahora son 62 naves así que se tiene mucha expectativa con este tema y se va a generar mucho empleo también y después por supuesto está el litio todos hablan del litio ¿no es cierto? y hay peleas permanentes en este tema porque a ver el triángulo del litio jujeño argentino ¿cuál es? es Salta es Catamarca y es Jujuy Jujuy tiene dos empresas ya produciendo la primera es la que se conoce como Sale de Jujuy esta empresa es la que ahora se asoció con Libyen generando una empresa de 10.600 millones de dólares o sea muy pero muy fuerte esta va a ser la tercera empresa a nivel mundial productora de litio en esta fusión Libyen es la que está produciendo en Catamarca y está produciendo en Jujuy hoy la República Argentina está exportando 35.000 toneladas de litio esto es lo único que exporta ¿sí? Jujuy arranca ahora Exarm con 40.000 toneladas arranca dentro de 10 días ok este es el anuncio oficial que ya hizo que es presidente de la CAEN de la Cámara Argentina de Estresas Mineras que es Franco Miñaco arranca dentro de 10 días él es el CEO de esta empresa ¿sí? y después ya está la ampliación hecha de sale de Jujuy que va a salir de las 17.500 a 40.000 hectáreas cuando Jujuy esté produciendo 80.000 hectáreas 80.000 hectáreas perdón toneladas que esto es a fin de año si vos tomás a 50.000 dólares de la tonelada que es el precio que está hoy estamos hablando de que Jujuy va a poder exportar en el orden de las 3.500 a 4.000 millones de dólares Alberto Argentina sí, perdón sí Argentina el año pasado ha exportado 3.200 millones en el total de la minería en total bueno Jujuy solo en litio va a estar exportando más que eso para el año que viene Alberto y alguien me sí que alguien digamos algunas voces como yo estuve en Jujuy iba preguntando por aquí por allá decía sí pero las regalías que van a quedar en Jujuy son muy poquitas esto es así mira hay una las regalías son el 3% pero es un error considerar que lo que deja la minería es la regalía y yo me gustaría explicarte el porqué sí me imagino primero que Jujuy tiene una situación muy particular Jujuy forma parte de las empresas a ver la empresa Exar está integrada por tres sociedades una es la sociedad de esta australiana canadiense perdón de capitales canadienses la otra son capitales chinos y el 8,5% tiene Jense que es una empresa jujeña Jense quiere decir Jujuy Minería Sociedad del Estado ok es una empresa jujeña de capitales absolutamente jujeña que es dueña del 8,5% entonces esta es una parte que nos deja somos dueños de un capital ¿cuánto vale la empresa esa que ha invertido 970 millones de dólares para producir ¿cuánto vale hoy esa empresa que tiene para producir 40.000 toneladas durante 40 años? claro sí más el trabajo local y la inversión y todo lo que se genera esta es una ha invertido 970 millones de dólares el 62% de esa inversión ha recaído en proveedores mineros desarrollados en Jujuy claro hoy tenemos empresarios fuertísimos en Jujuy o sea a mí personalmente la anécdota pero te cuento tengo un sobrino de 38 años de edad que ganó la licitación para darle de comer a todos los mineros allá hace 4 años toda cadena de valores impresionante claro a 2.500 a 4.000 personas por día desayuno almuerzo merienda y cena sí la logística también en pleno centro de Jujuy o sea lo que ha crecido el empresario de Jujuy la burguesía de Jujuy lo que ha crecido el empresario de Jujuy las empresas constructoras a ver cómo se saca el litio el litio se saca hay una salmuera que está a 200 metros de profundidad se la extrae y se la mete en piletones los piletones tienen 350 metros de largo por 150 metros de ancho y el movimiento de sal porque no se sacó un gramo de sal de los salares sino que se lo reestructuró en una obra de ingeniería ese movimiento lo que han vendido en camiones las empresas lo que ha vendido es caña lo que ha vendido la Volvo el dueño de la Volvo de Tucumán es amigo mío lo que ha vendido en camiones para hacer todo ese movimiento o sea la minería da otras cosas da empleo de calidad es que menos gana en minería los sueldos de minería son altísimos hablando de la minería de eso nada más claro hablando de sueldos de empleo y ya para para cerrar esta entrevista bueno lo que me decían que no está alcanzando el capital humano local y que están importando de otras provincias incluso de otros países empleados para para la minería entiendo que después va a haber formación local pero esto como lo ves hay este hay gente de otros lugares pero la puna jujeña hoy es la puna rica hay pleno empleo porque imagínate cuatro mil personas en medio de la nada allá se han tenido que construir ciudades en donde depositás los restos la materia fecal el agua donde duermen donde comen se han hecho ciudades claro o sea es el empleo que tiene y ellos acostumbran a generar pequeñas pymes en esto si hay mucha defensa de lo local lo que yo me traje también como impresión mucha defensa en todos los aspectos en el turismo ha trabajado mucho con las comunidades hoy yo noto acá hay un problema de lo nacional que se mete mucho en lo provincial claro o sea a ver que tiene que hacer masa hablando de litio en China ahora cuando he ido para allá y no llevar en la delegación a gente de Catamarca de Salto de Jujuy los dueños del litio son las provincias los recursos naturales de acuerdo a la constitución son de las provincias acá meten mano en todo aparece un proyecto de ley de nacionalización hoy el error que comete Boric en Chile de querer nacionalizar y el que ya está cometiendo Bolivia favorece a Argentina el inversor va a venir a Argentina el capital sale corriendo cuando vos se lo querés manejar bueno ojalá que sea así que recibamos muchísimas inversiones Alberto sé que tenés una salida al aire en breve en el noticiero así que no te quiero robar más tiempo después de plantear una queja ay sí por supuesto una queja nacional hoy el Banco Central de la República Argentina ha sacado una norma que a las provincias que tienen deuda en dólares se le va a dar solamente el 40% de los dólares en pesos para poder pagar y el otro 60% lo tienen que buscar de otro lado Jujuy que en la planta solar de Cauchari que tiene un contrato con Camesa donde se pagan más o menos 60 millones de dólares al año Camesa te lo especifica y te paga en pesos pero cuando nosotros vamos a tener que pagar la China al Banco Chino la deuda nuestra la tenemos que pagar en dólares ahora el Central va a dar solamente el 40% y el otro 60% tiene que salir de Jujuy y buscarlo en donde en el mercado financiero es una locura es una locura lo que está pasando queja difundida Alberto la vamos a la vamos a replicar eso de hoy esa es una normativa de hoy excelente la verdad un placer conocerte un placer esta comunicación ya sos nuestro referente en Jujuy para todos estos temas por supuesto Conexión Parques a disposición también para lo que necesites muchas gracias bueno te mando un beso grande gracias y cariño a toda la audiencia muchas gracias era Alberto Siufi periodista jugeño experto en como habrán escuchado en cuestiones de producción nos vamos ya nos pasamos nos vamos al corte y ya tenemos en breve al ministro de producción de Jujuy porque seguimos en Jujuy vamos a la tanda vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en Anfis vamos a cuidarte en Anfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live auspicia la columna de diego landi somos pymes el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes gracias Lía como todas las semanas te vamos a hablar de pymes economía emprendedores y negocios lo primero el ministro el ministro de economía Sergio Massa está de gira por China busca ampliar el swap de monedas con ese país en un contexto en el que hay reservas negativas en el banco central y se empiezan a pisar dólares para importar eso mismo escucharon los empresarios de la industria automotriz y también se extenderá a las provincias mientras los números de la inflación de mayo rondan por el 9% según informes privados y para junio se vienen más aumentos en electricidad prepagas colegios y transporte vamos al tema de emprendedores tenemos en nuestra web una nota sobre una empresa de alimento balanceado y golosinas para mascotas se llama Golocan hace casi 3 décadas Agustín Silvestre dueño y director de esa pyme fue parte de una idea que cambió su vida y la de su familia unos 300.000 perros y gatos consumen diferentes especialidades como bocaditos y demás productos saludables y horneados te recomiendo que la leas date una vuelta por nuestra web también está la nota sobre 10 buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial en las empresas eso es algo que bueno te puede organizar mucho y muy bien el trabajo y la dinámica interna de tu pyme y por sobre todo hacer ahorros de plata y de tiempo por último acordate te cuento el 27 de junio se realizará el congreso pyme en la rural con invitados de lujo como Claudio Sukoviki Maxi Montenegro y Mario Pergolini si sos pyme tenés que estar te anotás en somospymes.com.ar barra congreso eso es todo el día nos encontramos la semana que viene en conexión con parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y el sitio de Somos Pymes chau muchas gracias muchas gracias a micro a Diego Landi con su micro siempre trayendo información de pymes y bueno mientras logramos la comunicación anunciada les cuento que se viene dentro de poquito Management Logístico 2023 este encuentro se va a realizar el 14 y 15 de junio en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires este programa es de ambas jornadas está dividido en tres temáticas ideas experiencias y comercio exterior les cuento en relación a la parte de ideas las temáticas es el contexto actual de la cadena de abastecimiento en la región y la visión del management respecto del futuro cuando y como es recomendable automatizar una operación logística estrategias para potenciar la presencia de marca en los negocios digitales startups logísticas argentinas futuro de la logística y ciudades inteligentes y el pensamiento creativo para desarrollar ideas en torno a los principales desafíos del supply change actual en relación a las experiencias las temáticas están alrededor de la situación actual del e-commerce en argentina la tecnología avanzada en producción agrícola trazabilidad y logística el desarrollo de vaca muerta proyectos en supply chain porque fracasan o prosperan la economía azul y su potencial desarrollado en argentina cripto economía el rol del autotransporte de cargas en el comercio internacional y una mesa redonda inmobiliaria con oportunidades y realidad logística y respecto a COMEX las charlas van a hablar de desglobalización o nueva fase de globalización regionalización y near shoring de las cadenas logísticas mercado de transporte marítimo falta de reglamentación y problemas operativos en el transporte multimodal actualidad y perspectivas del comercio bajo una economía en crisis Jujuy como polo de desarrollo justamente hoy le estamos dedicando este programa a Jujuy litio hidrógeno vaca muerta y offshore bueno toda la agenda completa la van a encontrar en mlencuentro punto énfasis punto com capacitación y por supuesto en ese portal pueden inscribirse y ya reservar el lugar que falta poco y se van a quedar sin lugar así que toda la información ya saben en mlencuentro punto énfasis punto com así que muchísimas gracias también bueno fuera de de vivo hablábamos con hablábamos con con Martín de todo lo que es Jujuy su cultura bueno les cuento que hay hay varios parques por eso queríamos intentar hacer un poco esa foto estuve dialogando también con una empresaria que es vicepresidenta del parque industrial Perico que es uno de los más desarrollados pero están otro tipo de parques también los parques energéticos así que vamos vamos a compartirle hoy no la tenemos a la empresaria pero es una empresa 100% sustentable así que vamos a vamos a hablar con con ella seguramente este domingo voy a estar dialogando vamos a estar dialogando con ella en mi columna de pymes en radio la red así que bueno y les quería comentar voy a mandar un agradecimiento porque vamos voy a mencionar todos los agradecimientos de que me han recibido en estos días en Jujuy a Martín García Moritán primo del García Moritán que conocemos acá en Buenos Aires a Héctor Miguel Claudio Jaramillo José María Gali Martín Alejo todos de ADN Travel también a Florentina que me hizo probar la Calapurca auténtica en la localidad de Barrancas quienes vayan para allá es muy importante van a Salinas un poquito más llegan a Barrancas y ahí van a descubrir las evidencias de 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 la arqueología que indican que hace 10.000 años estaban habitadas estas tierras y Martín Alejo un gran guía y experto fue el que estuvo en el momento en que la momia de una mujer de 35 años se descubriera hace muy poco y bueno también quiero mandarle un saludo a Julio Castillo y su esposa que nos escuchan siempre y también a Daniela Enzo y Melisa del Centro de Visitantes de Ledesma para los que no saben yo viví en Ledesma después volví hace 20 años y ahora me quedé impresionada el Centro de Visitantes vale la pena para enterarse realmente cómo este centro tan importante e integral con un montón no es sólo azúcar y papel sino hay muchos otros productos así que es muy importante mucho para aprender así que bueno eso y les quería contar que Fortunato Ramos porque alguno me escribió acá por Whatsapp que qué lindo lo que había leído a ver vamos a seguir insistiendo a Gerardo le voy a decir que a Gerardo que sigue insistiendo porque me están escribiendo acá para tener la entrevista antes que se nos termine el programa bueno Fortunato Ramos es como decía es un gran artista él fue descubierto por Jaime Torres se ha presentado en escenarios internacionales en Francia en Bélgica en Australia en Indonesia Malasia Singapur sí en la base del largometraje La Deuda Interna es parte de la vida de un alumno de Santana Verónica Cruz y es un relato vivencial escrito por este maestro rural también vivo acá del grupo rockero divididos que muchos lo deben tener contiene el erque el erque es un instrumento muy típico de la quebrada de Jujuy digamos contiene el erque de Fortunato en el tema mañana en el abasto así que si lo tiene por ahí Gerardo vamos a ponerlo si no quedará para la próxima lo escuchan en otro lado en Spotify y bueno además grabó grabó temas con el conocido cantautor purmamarqueño Tomás Lipán y bueno muchos libros poemas costumbristas de un maestro rural las runas y changos del alto costumbres poemas de regionalismo collas de la quebrada de Humahuaca que les cuento fue traducido al inglés francés y alemán la verdad que la riqueza cultural es muy importante conocerla y Jujuy todas las personas hoy lo que se ve es ese gran cambio donde el pueblo Jujuy está absolutamente orgulloso y agradecido de poder contarnos a los que los visitamos que son de todas partes del mundo turistas todo este este bagaje cultural importante bueno cualquier cosa Gerardo me dirá si no el programa quedará para otro programa les cuento que toda la información no dejen de visitar conexión parques.com.ar y suscribirse en el newsletter para recibir todas las noticias de parques en el mundo parques en la Argentina los programas las notas exclusivas y entrevistas exclusivas quiero contarles que Jujuy tiene es una de las 18 provincias que tiene una ley de parques industriales ¿sí? esta ley distingue entre cuatro cuatro tipos de agrupamientos el parque industrial área de servicios industriales y logísticos que es una tendencia que también se está viendo por ejemplo en la nueva legislación que están impulsando desde Santa Fe que ya tienen el proyecto pero todavía no está sancionada el tercero sería incubadoras de empresas fundamental vimos como por ejemplo en el parque industrial de Pelegrini acá en la provincia de Buenos Aires tienen un caso de incubadoras de empresas dentro de su parque que genera un montón de arraigo y oportunidades y el cuarta la cuarta forma que toman los agrupamientos en esta ley de parques en Jujuy es unidades productivas asociadas que en Buenos Aires creo que serían las UNPRO bueno vamos a analizar también esta esta ley y vamos a preguntar como les decía en Conexión Parques también van a poder encontrar la información de de Jujuy que vamos a subir y seguramente la semana que viene va a estar la entrevista que les voy a hacer este fin de semana y que estuve ya dialogando con una empresaria radicada en el parque industrial de Perico en Jujuy muy bien tenemos antes que me olvide tenemos eventos dijimos el 14 y 15 de junio tenemos el evento de management logístico luego tenemos el 30 de junio el la cumbre industrial con Martín Ciprés y muy importante no pudo venir hoy Cris Dátola para contarnos que el 27 de junio se realiza el congreso Pymes el congreso somos Pymes va a estar ya está completo ya no digamos quedan muy pocos espacios hay que inscribirse porque el cupo es limitado pero va a haber muchas novedades pueden pueden inscribirse en ya les digo en somospymes.com congreso congreso somos Pymes ahí van a tener somospymes.com.ar sí exacto somospymes.com.ar tienen toda la información va a estar actualizada y no quisiera espolearlo pero lo voy a hacer quiero contarles que he sido invitada a formar parte de un jurado muy importante que me hubiese gustado que lo cuente Cristian que tiene que ver con un premio a las Pymes en diversidad sí así que eso es sumamente importante estoy muy agradecida y en el próximo programa les voy a contar bien o seguramente vendrá Patricia Malnati nos podrá contar todos los detalles del jurado qué es lo que se va a estar valorando porque es muy importante este trabajo el desarrollo para el desarrollo sostenible muy bien ahora vamos a hacer un pequeño corte tomo agua y seguimos ya que nos queda poco del programa y seguimos Gracias por ver el video. 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 Bueno, les voy a leer una noticia ya para cerrar. ¿Cuánta gente trabaja en el parque industrial y qué movimiento diario existe en el predio? Bueno, esto es lo que nos cuenta una noticia que dice que se encuentra en pleno proceso de crecimiento con obras en marcha y otras a punto de comenzarse. Se trata de una referencia industrial en toda la provincia y el país. Hablamos de la economía de San Francisco siendo una de las motores que impulsa el parque industrial. Estos predios fabriles más importantes del país y hasta del continente, dice la noticia, se encuentra en nuestra ciudad, el parque industrial tecnológico y logístico de San Francisco. Aunque su movimiento es notable cada día de la semana y puede ser evidenciado por cualquiera que se pegue una vuelta por el lugar, dice detallarlo en números, explica su dimensión e importancia. Tamaño. Está ubicado al suroeste de la ciudad de San Francisco. El parque ocupa actualmente 250 hectáreas, 187 originales más 63 en desarrollo para esta ampliación. Y está conformado por 163 empresas de diferentes rubros a las cuales se sumarán 59 más que se encuentran en proceso de erradicación. El municipio, el directorio del parque están trabajando para dotar de infraestructura a estas nuevas 63 hectáreas. Rubros de todo. Empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, alimenticia, automotor, construcción, electricidad, electrónica, informática, electrodomésticos, neumáticos, hidráulica. Realmente está absolutamente diversificada y ya me hace seña Gerardo, no quiere que siga con toda la información. Yo agradecida como siempre de hacer Conexión Parques, de que me sigan. Esperamos que hayan tenido muy buena información hoy y los sigo, los veo, los espero acá en Conexión Parques el próximo jueves a las 18 horas en AM1220 Ecomedios. Y este domingo voy a estar en Pymes en Radio La Red de 6 a 8, también hablando de Jujuy y de Parques Industriales. Gracias. Conexión Parques fue auspiciado por Newmart, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2023, el multievento de negocios más grande de la Argentina. Un abanico de industrias y empresas, una puerta abierta al futuro. Del 8 al 10 de junio, predio floral de Escobar. Organiza Escobar Municipio. Invita Adrián Mercado. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Río Neuquén Distrito Industrial. Río Neuquén Distrito Industrial. Río Neuquén Distrito Industrial.